Colonia La Loma de la Cruz y la Delegación Municipal presentan Los Buitres de Culiacán, Sinaloa Ahogado en mi padecer, ¿por qué no piensas volver? Te vale ya mi querer, sin reto vos me lo has dicho Llegan este martes 3 de mayo en honor a la Santa Cruz En un evento totalmente gratuito Como tú lo querías ver Los Buitres Llegan más tarde que fiesta, salimos en la madrugada Bailando, gritando hasta el amanecer Los Buitres de Culiacán, Sinaloa Y alguien aquí que dejó el orgullo por primera vez Me urge que vuelvas conmigo este mes Si quieres mi vida, te beso a los pies Los Buitres No tengas miedo porque soy de Sinaloa Y en vez de un antro te lleve a bailar tambora No para más de gozar También Tienes miedo, román, se y de un antro te lleve a bailar tambora Y en vez de un antro te lleve a bailar tambora 206, 79, 92 Y 232, 141, 27, 90 En este martes 3 de mayo Porque sentirás volar sin despegar los pies del suelo Con los Buitres de Culiacán, Sinaloa Ya que dos de rayitas no te creas tan importante Evento totalmente gratuito No te pierdas Te mandé a chingar tu madre